Justo a un costado del centro histórico de la ciudad de León, sobre la calle Miguel Alemán, algunos transeúntes han detectado el ofrecimiento de compra de biológicos anti-COVID de marcas reconocidas como Moderna, Pfizer, CoronaVac, Sputnik V, entre otras, con precios que van desde los 3.000 hasta los 20.000 pesos. Ante esta venta ilegal de medicamentos, los cuales son falsos. Autoridades estatales han intentado frenar este tráfico de biológicos y a sus vendedores, que también ofrecen servicios de falsificación de documentos en vía pública y a través de portales y páginas de Facebook, donde se ofrecen certificados de vacunación COVID desde los 500 pesos, documento que apenas hace una semana la Secretaría de Salud Federal pusiera a disposición en su página web oficial y que sirve para viajar al extranjero y algunos destinos nacionales que exijan este documento. Entre la variedad de documentos apócrifos que ofrecen estos delincuentes, también se encuentran las pruebas de laboratorio negativas, las cuales son adquiridas principalmente por personas que no desean inocularse por temor, que desean viajar o que lo necesitan para su trabajo. En relación a las ventas por Internet, autoridades cibernéticas han advertido a las personas que piensen en adquirir este tipo de documentos, que además de formar parte de un delito federal, se exponen a fraudes, pues los vendedores piden depósitos antes de entregar los documentos y los que ofrecen servicio a domicilio, la mayoría son extorsionadores que pretenden robar el interior de sus casas. Con los datos anteriores, estas son hoy las cifras del coronavirus. Guanajuato Capital reporta 5.265 casos activos, 78 casos sospechosos y 366 defunciones. El Estado de Guanajuato registra 135.273 casos positivos de COVID-19, 844 casos sospechosos a su portación y 11.313 fallecidos. México, con fechas próximas a entrar en la tercera ola de contagios, reporta 2.629.648 casos activos, 75.870 casos sospechosos y un total de 235.740 defunciones. En el mundo, el número acumulado de muertes a causa del coronavirus es de 4.070.412, quedando en 189.257.791 el número de casos activos a la aportación de la enfermedad. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.